Bueno, ahora sí, el tema que les estábamos mencionando, la muerte de Bussi. Recordemos que, entre otras cosas, y lo decíamos recién en los títulos, se lamentó este, la de Carlotto, porque no es el único represor que ha muerto y no ha dado la información que se necesita, que ha sido de los desaparecidos y de los hijos de estos, es decir, los nietos que buscan a hueles. Estaba condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad desde el año 2008. Murió el genocida Antonio Domingo Bussi. El lunes, había sido trasladado al Centro Cardiológico de Tucumán por una insuficiencia cardíaca agravada por problemas renales y pulmonares que se le presentó en el country Yerba Buena, donde cumple su condena con arresto domiciliario. Bussi tenía 85 años de edad y había sido condenado en 2008 a cadena perpetua por la desaparición y posterior asesinato del senador peronista Guillermo Vargas Añase. Cumpliendo con la sentencia, el Ministerio de Defensa procedió a destituirlo como militar por su condena por crímenes de lesa humanidad. En las últimas semanas, los integrantes del Tribunal Oral Federal que debía investigar las desapariciones y asesinatos de Juan Carlos Aguirre y Margarita Susana Aziz Weiss, ocurridos en Tucumán en 1976, habían decidido apartar al represor del proceso que se inicia el jueves atendiendo su delicado estado de salud. Bussi fue designado interventor de la provincia de Tucumán por la Junta Militar que llevó adelante el genocidio en marzo de 1976. Desde ese lugar, comandó el llamado Operativo Independencia, una de las expresiones más sangrientas y violentas del terrorismo de Estado. En 1995, durante la presidencia de Carlos Menem, fue electo gobernador de Tucumán y más tarde, diputado nacional, cargo que no pudo asumir porque la Cámara rechazó su nombramiento y abrió el camino para su juzgamiento por crímenes de lesa humanidad. Durante el proceso, algunos testigos dejaron que vieron a Bussi ejecutar con sus propias manos a varios desaparecidos y luego arrojarlos en una fosa común.